Sabes que fuiste mía y que eres el mío, todavía el más querido. Me conformo de amor, dulzame, que a ti, amor, fuiste tú y feliz, aunque hoy te olvides de mí. Así es la vida, todo tiene un principio y un fin, pues yo quería que a mi lado fueras más feliz. Pero me confío en un miedo, porque sabés que fuiste mía y que eres el mío, todavía el más querido. Me conformo de amor, dulzame, que a ti, amor, dulzame, que a ti. Aprovechándola, aprovechándola. No, mamá, no vayan a llorar, ¿eh, chicas? Amiga, tengo el corazón herido. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero, se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo. Chorando de incociencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por este amor Si eres el hombre de tu vida No te eres nunca por vencida Que lo de todo si se lucha puede morir Cómo puedo hacer, entrega todo Yo no sé lo que inventamos No es posible que se pueda, querido Es el destino que duelo Y si eres sedo, no habrás perdido Que me quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas de amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habré encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia No, amiga, no será Que haces cuidado Y la forma de mostrarlo En el amor Quizá la casa en la rodina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu amor Por tu amor Por tu amor ¿Cómo puedo hacer, entender tu amor? ¿Cómo se lo ví Y me tomó No es posible que se pueda, querido Y si ese daño atrás me olvidó Que me quitará Todo lo que has vivido Tu consejo no me aleja El dolor No pasas de amor Gracias, gracias All right, let's get Robert Casamos Ayer, ayer Así, así Ponme un biguí pa' fuera Así que te ve más buena Ponme un biguí pa' fuera Así que te ve más buena Ay, mira que bonito Ponme un biguí pa' fuera Ponme un biguí pa' fuera Ponme un biguí pa' fuera Un chilo que bonito Ponme un biguí pa' fuera Así, 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 así